Los animales que viven en el desierto suelen tener métodos de adaptación que les permiten sobrevivir en las condiciones extremas de este ecosistema. Por ejemplo, los camellos hidromedarios pueden pasar largos periodos de tiempo sin ingerir agua. Los desiertos son regiones en el que las precipitaciones son muy bajas y pueden ser fríos o calientes. Esto genera una gran variedad de zonas desérticas, tales como el desierto del Sahara, los desiertos al sudoeste de Estados Unidos y los desiertos de la Antártida. A pesar de estas duras condiciones, en los desiertos se encuentran una gran variedad de especies, tanto vegetales como animales. Además, se podría decir que, debido a estas condiciones, no existe ambiente en el que se evidencie con mayor exactitud la evolución de las especies que en un ecosistema desértico. Vamos a ver una lista de animales que habitan en desiertos de todo el mundo. 1. Camello Los camellos son sin lugar a dudas uno de los primeros animales en los que se piensa cuando se dice desierto. Estos animales reservan grandes cantidades de grasa en su joroba, la cual es quemada cuando los camellos son incapaces de encontrar comida. Además, los camellos tienen pelos gruesos en las orejas, lo que mantiene la arena fuera de sus oídos. Lo mismo ocurre con sus pestañas, las cuales son gruesas y largas. A todo esto, habría que sumarle las membranas especiales que tienen en los ojos y sus pezuñas, las cuales pueden ser comparadas a los zapatos que los humanos empleamos para caminar en la nieve. 2. Dingo Los dingos son descendientes de los perros domésticos, los cuales habitan en las zonas desérticas de Australia y pueden llegar a medir 1,5 metros. Estos suelen vivir en grupos familiares, pero se pueden organizar en jaurías para garantizar la caza. En un principio, los dingos se alimentaban de canguros. Pero con la llegada del hombre a Australia, estos animales cambiaron sus hábitos alimenticios y ahora cazan ovejas y conejos. 3. Pecari El pecari es un mamífero con un sistema digestivo lo suficientemente fuerte como para comer cactus, sin que le afecten las miles de espinas que tienen estas plantas. Este es un gran método de supervivencia, puesto que los cactus no solo son fuentes de alimento, sino que también proveen al animal de grandes cantidades de agua. 4. Ganga Las gangas son aves que se encuentran principalmente en los desiertos de Asia y de África del Norte. Las plumas en la panza de esta ave tienen un mecanismo que le permite absorber y conservar pequeñas cantidades de agua. Los machos de esta especie emplean estas plumas como esponjas para transportar agua hasta los nidos y compartirla con sus parejas y con sus crías. 5. Correcaminos El correcaminos es un ave que vive en los desiertos de América del Norte. Estos magníficos animales pueden sobrevivir sin tener que beber ni una sola gota de agua, puesto que obtienen los líquidos necesarios a través de los alimentos que ingieren. Sin embargo, al igual que todas las especies, el correcaminos necesita excretar los minerales que no necesite, pero no puede hacerlo a través de la orina, puesto que esto sería un desperdicio de fluidos. Entonces, lo que estas aves hacen es concentrar los minerales en una sola gota que se secreta en forma de lágrima, a través de una glándula cerca del ojo. 6. Víbora de arena La víbora de arena es una de las serpientes más letales del mundo, debido a la hemotoxina producida por ella, capaz de matar cualquier presa de manera casi inmediata. La víbora de arena se alimenta de pequeños mamíferos, pájaros y lagartos. Esta especie habita en el desierto de Sahara y puede llegar a medir entre 20 y 35 centímetros. Su cabeza es triangular y tiene ojos diminutos. 7. Escarabajos Existen diversas especies de escarabajos en el desierto, tales como los acatangas o el escarabajo estenocara gracilipes. El acatanga, también conocido como escarabajo pelotero, constituía un símbolo sagrado en el Antiguo Egipto. Esta especie sobrevive gracias a las heces fecales de otros animales, las cuales suelen moldear en forma de pelota, de ahí el nombre de pelotero. El estenocara gracilipes se encuentra en el desierto de Namib, al sur de África. Debido a la cercanía al mar, este desierto recibe niebla marina durante las primeras horas del día. Gracias a esta niebla, los escarabajos de esta especie han podido sobrevivir en este desierto. La técnica de estos escarabajos es quedarse muy quietos para que la niebla se condense en sus cuerpos. Una vez que se han formado algunas gotas, los escarabajos beben esta agua. 8. Addax El Addax es una especie de antílope que habita en el desierto de Sahara y que se encuentra en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada y al calentamiento global. Actualmente, solo quedan unos 500 individuos de esta especie. Estos animales son nativos de Mauritania, Chad y Nigeria. Los antílopes Addax se caracterizan por sus cuernos torcidos y por su pelaje claro, por lo que a veces se llama antílope blanco. Se alimenta de hierbas, hojas y plantas típicas del desierto. De estas plantas obtienen agua, motivo por el cual son capaces de sobrevivir a pesar de la escasez de agua en el desierto de Sahara. 9. Varánidos Los varánidos son una familia que comprende múltiples especies de lagartos, típicos del continente africano. La mayoría de estos se encuentran en el desierto de Sahara. Son venenosos y son agresivos cuando se sienten amenazados. Esta criatura es de sangre fría, por lo que hiberna de septiembre a abril. Estos lagartos se alimentan de roedores, peces y huevos. Aunque también se pueden alimentar de pájaros, mamíferos pequeños y otras criaturas si la situación lo permite. Los varánidos miden entre 1 y 2 metros de largo y tienen una esperanza de vida de 8 años. 10. Avestruz de cuello rojo El avestruz de África del Norte es una de las aves más grandes del mundo y puede llegar a medir 2,7 metros de altura. Estas aves tienen plumas rosadas y rojizas en su cuello y en las demás zonas de su cuerpo tienen plumaje blanco y negro en el caso de los machos y gris en el caso de las hembras. Es uno de los animales más rápidos del Sahara. Puede correr hasta 64 kilómetros por hora, casi tan rápido como las gacelas. Es una especie amenazada debido a la caza por parte de los humanos y a la pérdida de hábitat. En la actualidad se encuentran avestruces solo en 6 de los 18 países en los que existían originalmente. 11. Irax El Irax es un mamífero herbívoro que se encuentra al sur del desierto de Sahara y en el Medio Oriente. Existen cuatro especies de estos mamíferos. Estos animales suelen vivir en grietas entre las rocas, en grupos de 10 hasta 80 individuos. Estas grandes concentraciones de Irax se debe a que estos no tienen un buen sistema de control de temperatura, por lo que deben estar muy cerca de otros individuos para mantener el calor corporal. 12. Gacela común La gacela común o dorka es una especie de gacela que habita en el desierto de Sahara, que se encuentra en la lista de especies amenazadas de la IUCN. En la actualidad existen solo 35.000 o 40.000 individuos de esta especie. La gacela común está muy bien adaptada a la vida en el desierto, tanto que puede pasar toda su vida sin tomar agua. Estos animales están activos en el período comprendido entre el ocaso y el amanecer, que es cuando se alimentan de hojas, frutas, raíces o cualquier otra vegetación desértica disponible. 13. Zorros del desierto Entre los zorros del desierto destacan el fennec y el zorro pálido. En cuanto al zorro fennec, este es el miembro más pequeño de la familia de los cánidos. Estos zorros habitan en Marruecos, Egipto, Nigeria y Kuwait. Presentan mecanismos que les permiten vivir en estos climas áridos, por ejemplo. Tienen orejas largas que les permiten disipar el calor. Los fennec se alimentan de pájaros, insectos y roedores. Con respecto al zorro pálido, estos se encuentran en el territorio comprendido entre Senegal y Sudán. Su pelaje es de un color muy claro, semejante al tono de la arena, lo que les permite camuflarse en el desierto. 14. Chita del Sahara Entre los depredadores que habitan en el desierto de Sahara, la chita del Sahara es uno de los más destacados. Habitan en la zona centro-oeste del desierto. Estos animales figuran en la lista de especies amenazadas de la IUCN, puesto que actualmente existen entre 250 y 300 chitas adultos, cifra que resulta alarmante. Esta especie se alimenta de antílopes como el hadax y de gacelas. Por lo general, cazan de noche y sin compañía, puesto que son de naturaleza solitaria. La chita del Sahara se diferencia de las demás especies porque el color de su pelaje es más bien pálido, y los puntos y las rayas son menos visibles. 15. Coyote Los coyotes son miembros de la familia de los cánidos, semejante a los perros, sin embargo, son animales salvajes. Esta es una especie impresionante, puesto que se pueden adaptar a casi cualquier condición climática, desde zonas cubiertas de nieve hasta áreas desérticas. De igual forma, esta especie puede habitar cerca de las poblaciones humanas o pueden vivir aislados, lo que es una prueba de su capacidad de adaptación. En los desiertos, los coyotes se alimentan de roedores, de escorpiones, de aves y de reptiles. Por lo general, no pesan más de 25 kilos y viven en un promedio de 13 años. 16. Oveja cornuda La oveja cornuda es una especie de oveja que se encuentra en los desiertos al suroeste de Estados Unidos. Los machos de esta especie tienen cuernos gruesos y puntiagudos. 17. Elefante del desierto El elefante del desierto se encuentra en las zonas desérticas al noroeste de Namibia y constituye una de las pocas especies de elefantes que se puede adaptar a las condiciones del desierto. Para comenzar, sus patas son más largas y más planas que las de otros elefantes, lo que les facilita el transporte en la arena. De igual forma, son más pequeños que otras especies, por lo que pueden sobrevivir a base de la vegetación desértica. 18. Gerbo Los gerbos son pequeños roedores que suelen ser adoptados como mascotas, como sucede con los hámsters. Sin embargo, los gerbos salvajes son capaces de sobrevivir sin la intervención humana. Estos animales se encuentran en los desiertos de África, Asia y de Medio Oriente. Se alimentan de granos, frutas, raíces, semillas y flores. Cabe destacar que la dieta de estos roedores puede variar de acuerdo a las condiciones del ambiente. Por ejemplo, los gerbos se pueden alimentar de gusanos e insectos, si las circunstancias lo ameritan. No crecen más de 17 centímetros de largo y su pelaje suele ser marrón claro, gris o blanco. 19. Erizo Los erizos son criaturas muy singulares debido a su apariencia, puesto que parecen una mezcla entre una rata y un puerco espín. Su tamaño puede variar entre los 15 y 30 centímetros de largo. Estos animales se alimentan de insectos, entre los que destacan los escarabajos. También se pueden alimentar de ratones, aves, lagartos, caracoles y serpientes. Su capacidad de adaptarse a casi cualquier dieta hace que estos animales puedan sobrevivir en el desierto. 20. Halcón peregrino El halcón peregrino es un ave rapaz que puede sobrevivir en casi cualquier ambiente del planeta, gracias a sus habilidades de caza y a su gran velocidad. El halcón peregrino es el ave más rápida conocida. Puede volar hasta 144 kilómetros por hora. Su sentido de la vista es excepcional, lo que le permite encontrar una presa hasta 300 metros de distancia. Estos animales se alimentan de otras aves, sobre todo de las palomas. 21. Escorpión emperador Es uno de los escorpiones de mayor tamaño, y llegan a alcanzar 21 centímetros de largo con un peso de 30 gramos. Su color depende de su hábitat, el mismo varía entre negro y marrón. El veneno que producen no es tan potente como otros escorpiones, aunque su picadura es dolorosa. El escorpión emperador es una especie nativa de África Occidental, aunque son populares como mascota exótica. 22. Diablo espinoso El diablo espinoso es un animal particular que solo habita naturalmente las zonas arenosas del gran desierto arenoso de Australia. Su cuerpo es de color marrón con zonas oscuras, y está cubierto por espinas afiladas que usan como defensa y para retener agua. Un diablo espinoso macho adulto llega a medir 10 centímetros de largo, mientras que la hembra alcanza los 20 centímetros. Pesan aproximadamente 50 gramos y su alimentación se basa exclusivamente de hormigas. 23. Tortuga de desierto mojave Es una tortuga con un caparazón marrón oscuro con manchas naranjas o amarillas. Su piel es muy gruesa, y poseen patas traseras delgadas y largas que usan para excavar madrigueras en el suelo. Miden entre 25 a 36 centímetros de largo y entre 10 a 15 centímetros de alto. Por otro lado, su peso varía entre los 11 y los 23 kilogramos. 24. Puma El puma es un felino también conocido como león de montaña. Son animales grandes que pueden alcanzar 120 kilogramos y medir 2.8 metros de longitud. Sus orejas son puntiagudas y poseen un agudo sentido del oído. Su pelaje es pardo con distintas variaciones. Este felino no tiene la capacidad de rugir pero pueden producir otros sonidos como gruñir y ronronear. Además, es un animal carnívoro y generalmente solitario. 25. Liebre antílope La liebre antílope es nativa de Arizona y México. Son liebres grandes y se caracterizan por poseer orejas muy largas y puntiagudas. Su pelaje varía entre gris, marrón, anaranjado y blanco. Se alimentan principalmente de cactus y vegetación frondosa, aunque se les ha observado alimentándose de tierra con la intención de obtener minerales. ¿Y tú, qué otros animales del desierto conoces? Déjalos en los comentarios y dale like si te gustó este video. ¡Hasta pronto!